¡Qué asco, güey! ¡Qué humillante! Me va a matar al puto gusano. A ver, vamos otra vez. ¡Qué pinche mierda! ¡Fue lo que pasó aquí! Vamos a recargar todo. Había olvidado agarrar las municiones. ¡Qué detalle! No había pasado así que sin intención me habían matado al puto gusano. ¿Aquí no hay nada? Vamos a ver si no hay nada por aquí. No, no hay nada. Ok. Ya está. ¿No te costó ser, pinche don? Vamos a avanzar. Ya no hay nada, ¿verdad? Ya no hay más torretas aquí. No había venido, creo que por aquí nunca había jalado, ¿eh? Siempre jalaba por el camino por arriba, pero ahora, este... ¡Hammerburs! Así no hay nada aquí que me haya perdido, un documento. Más ja... Ya, esa es la torreta. Ya, Hammerburs. Ok, pues vamos a... A la palanca, a ver si ahora sí podemos, este... Avanzar a lo siguiente. A ver. Bien. Ok, que hay una torreta. Creo que no le puedo dar. Tengo que subir. No tengo buen ángulo aquí para darle. Madre, ¿cuánto aguantas? Ya está. Otro Cantus. Me falla la arcada aquí. Siento que estoy jugando Gears 4 todavía. Que hasta ahora el momento no me ha perdido de ni un cop-tag o un documento, creo yo. Al alfotor suspiro se muere este cabrón. Dos. Perfecto. No sé por qué la sensibilidad aquí, en la cuestión de Miria, es un poquito más difícil. A ver, a la clásica. Voy a revivirlo. Boom. Ah, que no le di. A ver. El otro cabrón no le afectó la granada. Ahí está. Verga, güey. ¿Por qué la lancé? Se le ha dado al puto boom. A ver, aquí. Bien, ya. Muerto, muerto, muerto. Bien. Verga, güey. Muerto. 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 Ahí ya te vi, güey. ¿Dónde? Con esa granada. Falta el... El mucha. Mucha está acá abajo. Mucha del torretero. Ya está. Bien hecha la chamba, papá. Logro más de sazón. Miren esa fortaleza, cabrón. Neta, ya no me acuerdo de todo eso. Uf. ¿Cómo se llamaba el Hydra? Que monta el Scorch. No me acuerdo cómo se llama esa pinche bestia. Pero otro dato curioso. Es que en el Gears 1 salió este... O al final de la... De la... De la campaña del Gears 1 apareció ese pinche... Hydra. Pero con otro Locus. ¡Marina! ¡Muy apreciable! ¡Mamés! Estaba tremendo. ¡Mamá! ¡Controle! ¿Me recibes? ¿Estás viendo esto? Recibido Delta. Además acabamos de recibir confirmación de la superficie de... Que la ciudad de Lima De que han hundido toda la ciudad Justo en su posición Es un gusano gigante Están hundiendo ciudades Con un puto gusano gigante Oh mami Está cabrón Che gusano Ok Es horrible Dios mío Moradores De esa zona Escuchó como Tai Recibido Delta Y Lima fue evacuada Pero estén alerta Por si encuentran sobrevivientes Afirmativo Delta fuera Vamos hacia ese helicóptero A la derecha Otro edificio Se cae A la madre Vamos avanzamos Avanzamos Creo que aquí hay otro documento Si no me acuerdo Los famosos Blood Moms Aquí estoy listo del maldito bumper Con esta madre no le pide hacer mucho daño Los putos Bird Rider Tienen cuidado de no disparar a los civiles Creo que no No hay documento Por aquí cerca A ver No mames cabrón Con eso no No lo maté cabrón Qué pedo A ver Ok Ok Seguimos Ok Hasta el momento No hay documentos Por aquí cerca Vamos a ver Del otro lado Ok Ok Me lo maté Don Estás saliendo Mucho hasta allá No me mal No tanto aguanto Bueno Y si me escopeta Buena Ok Están esperando por aquí Un Snider Ah Qué pendejada Es el esquisito más fácil En la puntería del 4 Ya que me acostumbro La recarga activa De pleno aquí Me está pendejando No 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 he sincronizado bien Y la puntería menos Y Qué malo Qué malo soy A ver Demasiado feo Para vivir Vamos a examinar Por aquí Si no hay un documento Un contact Ya que estamos en una ciudad Completamente hundida Puede haber cualquier cosita Por aquí Ay Verga Creo que aquí hay unos morteros No hay Verga Bueno que conservé Mi lancer Si no Dejaba mi escopeta Con el sniper Y va a ser más complicado Matar a estos putos Este rivers A ver Ok Granadas Eso me va a servir Uy Tiene escopeta A ver Ay no Que se agarra con A Me me olvida La cara Vas a Desarrucarte Güey Qué hermoso se ve A ver Nos llevamos la escopeta Hijo de Chingo de su madre Que llevaron Me está costando Un poquito más Matar a los ¿A dónde están disparando? ¿Qué hay gente Todavía atrás? A ver Gente Digo gente Si estuviera jugando a Fortnite Ah si están Ya lo mató Ok Continuamos Aquí KR 5-4 Raven Derribado Tengo a Charlie 9 Los Locus Se aproximan A nuestra posición Solicitamos ayuda Recibido 5-4 El pelotón Delta Está en camino No se detengan Delta A ese piloto No le queda Mucho tiempo Delta Aquí Cole Los Locus Nos emboscaron No se acerquen Al helicóptero De Rip Verga Cole Me recibes Cole Si lo oímos Tiene que estar cerca Esperemos que sí Pero Ahí está la bengala De humo Delta Hay que ir hacia allá Y estar preparados No somos los únicos Que seguiremos Ah ya 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 Pero algo extraño Este primero Que habló Este piloto Que habló Se suena muy parecido A Ty No sé ustedes Pero A mí no me engañan Me da muy igual A Ty Concentren su fuego En ese túnel La madre Güey Recuerdo que aquí Hacía un chilo de fecho Si aquí El plano ya No estoy haciendo nada A ver Madre Maldición Los armas son fuertes Madre Tiroluke Tiene que haber cambiado Con escopeta Ah, hijo de su madre Pasó rozando por mi pinche paliacate, cabrón Ah, la mierda Me peinó ese pinche tiro A ver ¿Son dos Reavers? No Ah, no, sí es uno nada más Creí que había visto otro por ahí cerca Faltan dos creo, ¿no? La madre, cabrón A ver Que no le di Falta uno nada más Uno Ya Otro Viene bajando otro, güey Adiós Ya se hundió esa pinche estructura Vámonos por los estropeitos Vámonos Mi memoria me está jugando A ver, vamos a ir del otro Quiero saltar como el jeer 4 con Ivey Recuerdo que así no es acá Vamos a analizar de otro lado No me quiero perder de ningún documento No sé que aquí se me vaya Ah, eran unas granadas Eh, ni siquiera tricé las granadas Híjoles Me está yendo este pedo Estoy desperdiciando granadas aquí en la mano y no las ocupo Esta parte parece un poquito a JIRS 1 Este Esta pequeña calle por aquí Tiene una pequeña Similitud con la campaña de JIRS 1 Perga Y ya no tengo el puto sniper Bueno, tengo a la Voltock todavía Tiene la pistolita, güey A ver A2 O sea, a3 con Voltock Sin viniendo más Va a agarrar municiones A ver Voy a utilizar una granada Ah, no mames que no Esa parte es una de las partes muy épicas De la campaña de JIRS 2 Sí, ven Marcos, ese es Tiene que ser Sí Ay, en esa parte, papá Cabrón A la madre Se mamó Ah, güey, güey No mangas Se hubieran creado más escenas así, cabrón Nadie juega este juego como yo Nadie Cole Ja, ja El mismo, nene A la verga, güey Intenté decirles que se alejaran de ese helicóptero Parece que se les puso difícil Sí Gracias por la ayuda, Cole ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Este es mi pelotón Solo faltan Bird y Tanner Nos separamos después del descenso Su último mensaje vino de por aquí Parece que tenemos un nuevo objetivo Control, aquí Delta Cancela el Mayday Nos hemos reagrupado con Cole Bird y Sigma están perdidos Vamos a ayudar en la búsqueda ¿Reagrupado? ¿Te refieres a que te salve el culo? Recibido Delta Tenemos otros pelotones en camino Para proteger y Lima Recibido control Los mantendremos informados Delta afuera Reagrupado Esa es buena Qué bien que su jugador estrella Haya vuelto, Delta Bienvenido de nuevo, Coltrain Yeah, yeah, yeah Se puso buena esta pinche campaña Después de que entró Cole aquí con nosotros en la ayuda Está poniendo más chingón aquí Falta Bird Ya completaríamos el escuadrón Escuadrón Delta, papá A ver No habrá ni un documento por aquí Es que se nos vaya a olvidar un documento Ah, miren nomás Aquí está Vamos a ver Identificación de la CGO C-S-D-I-D Los códigos no los voy a leer Está hueva Vamos a ver Esto es una cagada Operación salvavidas Y una mierda Más bien diría operación deseo letal La jodida CGO Siempre aprovechándose de la gente Firma aquí y cuidaremos de tu mujer Claro Que habrá acción Hijo de eso Pero siempre podrás volver a Jacinto Para ver a tu mujer después de la patrulla Sí, claro Lo que no me dijiste Es que iba a ir de paseo por un agujero inmenso en pleno culo del enemigo ¿Verdad? Tenéis que estar tomándome el pelo Esta misión es suicida ¿Cómo cojones vamos a volver? Dicen que las excavadoras de transporte pueden regresar Pero los muy cabrones no me han entrenado para hacer eso Tendría que haber desertado de este ejército de fascistas cuando tuve la ocasión Soldado de razo Soldado de razo Hank Biesel Uhhh Mal pedo cabrón Están parchando a la A la vieja chihuahua Sí, qué mal pedo Vamos a ver Vean Eso es que nunca lo leíamos Nada más agarrábamos los coptags y los documentos y no leíamos nada Tiene parte de entretenimiento y de haber cosas que Tal vez este Pues En nuestra infancia Bueno, no en la infancia porque en aquel entonces no era tan chico Pero en esos momentos cuando yo jugaba la campaña Pues nada, me valía madre Nada más quería seguir jugando la campaña Y no me interesaba los pequeños detalles de De los documentos y los coptags Pero ahora que estamos leyendo Ya este Aguas, aguas, aguas Ya como que tiene un poquito más sentido la historia Ay güey Móvete, 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 móvete La verga No sé ustedes pero Apuesto que A más de uno de los que Van cuadro de la campaña Han hecho lo mismo que yo Pero es que este es un momento Especial de subir a la campaña Ay güey De Gears 2 Yendo más a detalle O analizando más A profundidad Lo que es la campaña de Gears 2 A ver Nah, me ha contestado Ah, un fuegudo Toma la cabrón Toma la puta Cantus Oh, 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 oh Bien Muy bien Sigamos avanzando Pero sí, que datos Curiosos y A la vez cómicos Porque sí ¿Qué paso se lanza? Ah, miren Vamos a probar esta arma Vamos a ir probando De todo tipo de arma En la campaña Dice Pistola Burst De gran calibre La Gorgón tiene un cargador Relativamente pequeño Y un prolongado Tiempo de recarga Efectúa una recarga activa Para mantener una frecuencia De fuego continua Y recargar más rápido Ok Este es el arma De los Cantus Que a muchos no era Les habrá de jugar con esta Prefirieron más que una Volta Mierda, excavaron unos túneles Enormes aquí abajo Es el gusano ¿Eh? Una especie de gusano gigante Está haciendo todos estos túneles Y hundiendo las ciudades Estás bromeando Ojalá Eso es una locura Pero supongo que el mundo entero Se ha vuelto loco, ¿verdad? No me late suyo De su actitud de cold Acá te mueras Pinche cold A ver A ver Que lo veamos en el year 5 A ver Puedo romper estas madres Creo, ¿no? A ver Puede que tengamos algo por aquí ¿No para acá lo pusieron? Nada, güey Puro troleo acá A ver Esto por acá Nada Nada Bien Pues no hay que continuar No, se han engañado Ah, Bird, ¿no? Es Bird Eso no es Bird, ¿verdad? Uy No, es su compañero Hijo de Tania Descansa en paz, Tania Mierda No manes, cabrón Sí, ya sé que Bird no murió, pero Como te saca de pedo Como no lo mataron De nada ¿Qué demonios hacen los locos Tomando prisioneros? Están encerrando a la gente En estas cosas Y llevándoselas a la hondonada Iban a procesar Significa lo que significa eso Yo voy a enseñarles A esos idiotas Lo que es procesar Vamos Tenemos que registrar esto Momento épico Chingadas, Delta Bienvenido Liberación de Bird No sabía que los locos Tomaban prisioneros Creo que ahora sí Wow Ya estamos todos reunidos Aquí empieza lo bueno, chico Oh, yeah Pues vamos a empezar a A buscar la pinche acción Porque ya está poniendo Un poquito pausado esto Y no encuentro Momento de disparar Y matar a alguien de aquí A la gente Creo que los torturan ahí dentro Pues vayamos allá arriba Uy, no Hay un momento triste Si aún hay alguien ahí Tenemos que sacarlo No sé Si viene el momento triste, bros Y ya tengo sniper Ay, güey Ok, aquí ya me evitan las granadas Güey, chingada Bueno, tenemos sniper en la mano Alguien de ellos tiene sniper Uy Pendejo, güey Puto boomer Bien, ya Ay, güey No había visto este pendejo campero De mierda Pues ya está Híjoles No me gusta este momento Está muy cabrón Pero ni modos Es inevitable Vamos Cabrón Estaró atrás de mí Ah, mierda Quítate, güey Vamos a agarrarla mucho Muy bien Vayamos por aquí Quítate 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 Ok Ya subimos A la planta Vamos a abrir aquí Ok, no hay nada por acá Todo despejado A ver si no hay nada por aquí Perfecto No, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Aquí ya no recuerdo la campaña Bro La neta Yo no la recuerdo A ver ¿Qué son? Ah, aquí voy a probar esta arma, ¿no? Sí, es cierto A ver Ya se da moto Uh Vamos a utilizar La... ¿Cómo se llama esta mierda? La troika Pero no veo enemigo aquí cerca Creo que tengo que presionar la palanca Para que avancemos A ver Bien Sí, ya Ya estamos avanzando Creo que va a ser esa barcaza, ¿no? Está adelante Verga, güey Ya se ven más de ir Vamos a ver No agarré la troika, ¿no? Verga De este lado Tengo ángulo Ahí está Esta arma está mechitadísima Ahí está 300 enemigos de... ¿Cuánto? ¿De 10 mil? A la madre Es un chico Ay, pues sale esta arma Ahí voy Se estancó Uy, buena arma Está un poco lenta A la hora de disparar A ver Vamos a avanzar ¿Por qué no puedo bajar? Ahí está Si no vas Y nosotros vamos Falta uno, ¿no? ¿Están todos? Yo vi que alguien me usaba por aquí No, pues no Joder, yo ni siquiera lo... La apachurré aquí Y solito lo mató Vamos abajo Aquí vamos a encontrar... A un viejo amigo Ay, Dios Ay, Dios Ay, no Párense por el momento Sal Rose ¿Tai? ¿Eres tú? A la verga Tavi Tienes la mirada de María No me había pesado tanta tensión ¿Qué? Verga, cabrón Nada, verga, cabrón Se los dije Están destrozando a la gente Los oí a gritar desde el puerto No puedo creer que le hicieran eso a Tai Él... Él era capaz de sobrevivir a todo ¿Verdad? Salgamos de aquí, maldición Vamos con ataques más Vaya Así que me cae bien ese pichetario Uno de los más vergas Gracias, señor